Kimberly Loaiza ha revelado detalles de su boda 2.0 que llevará a cabo en el 2023. Hello, speakers, ¿cómo van? Juki Loaiza es una de las parejas más estables de la parándula de toda Latinoamérica y, por supuesto, una de las más queridas, pues a pesar de que muchos no estén de acuerdo con su relación, la pareja ha encontrado la forma para demostrarle al mundo que a pesar de todas las peleas que han tenido, los altibajos y los rumores de engaños, ellos siguen adelante porque tienen mucho amor que darse, además de todo el imperio tan grande que han formado a lo largo de los años gracias a las plataformas digitales que los han apoyado tanto. Ante esto y luego de la última polémica en la que la pareja se vio involucrada en donde se filtraron ciertas fotos de Juan de Dios en la intimidad con otra mujer en un momento donde al parecer había terminado su relación con Kim. Sin embargo, por supuesto, fue un asunto que terminó por arruinar en su momento de la confianza y la credibilidad de Juan de Dios, que de hecho enfrentó a la misma Lisbeth para que presentara las pruebas reales, pues ella fue quien había no solamente vitrado esto, sino otra información. A pesar de ello, la pareja volvió mucho más fuerte que nunca, pues luego de todo esto con bebé en brazos decidieron casarse de forma civil ya que sus planes se arruinaron debido a la pandemia. Así que simplemente se reunieron sus familiares más cercanos y decidieron llevar la ceremonia de la forma más tranquila posible por la situación por la que estaban pasando, para luego sí organizar la gran fiesta que se llevará a cabo en el 2023, pero que desde ya la pareja se está preparando para que todo salga perfecto. Así que se han revelado detalles de dicho evento que será por lo más exclusivo. El 2023 fue la fecha estipulada por ambos, sin embargo, podríamos estar adelantándonos un poco, pues la pareja ya tiene toda la lista completa de las personas que estarían invitadas a la gran boda y de hecho afirmaron que habían sido por encima, pues probablemente a algunos nombres se les estaban olvidando o quedando por fuera. Por ahora serán aproximadamente 280 invitados. No sabemos el lugar físico, pero con esta cantidad de gente suponemos que deberán encontrar un lugar bastante amplio para poder acomodar a todos sus invitados y de la cual estamos seguros no escatimarán en gastos, pues han estado esperando este momento hace mucho tiempo, al igual que los mismos seguidores, quienes se encuentran tan emocionados por ello que incluso han hecho Photoshop de cómo se vería Kim en otro vestido de novia con velo, un vestido de cola larga, a la cual el mismo Juan de Dios reaccionó preguntando por la aplicación con la que se podía hacer esta magia y que por supuesto hacía ver a la que ya es su esposa más hermosa de lo que es. Lo que sí sabemos por ahora es que están terminando de cuadrar los últimos detalles y que definitivamente la pareja está pasando por un buen momento y siguen reconfortándose y reconfirmando que se quieren para toda la vida. Y a pesar de las incontables veces en las que Kim ha hecho bromas tan pesadas a Juan de Dios que han casi terminado su relación, siguen firmes. Sin embargo, entienden que hace parte del trabajo de ser una persona del mundo digital y más cuando Kim Dole es una de las instituciones más importantes de México, por no decir la más. Pero bueno, expliquen, déjenme saber qué piensan en los comentarios de la lista de invitados que tendrán a la boda. ¿A quién quieren que invite? Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento lo más viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!